Y mucha atención a esta historia en Cúcuta, sorprendidos están los presidentes de Acción Comunal por los endeudamientos que presentan con la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Esta situación, Yone, es muy preocupante debido a las altas sumos de dinero que en algunos sectores superan casi los 10 millones de pesos. Danilo Coronel, buenas tardes, ¿y a qué se debe esta deuda? Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta preocupación deriva porque hay sectores que tienen en deuda 70 millones de pesos y mucho más con la empresa Aguas Capital. Todo esto se deriva por los macromedidores que la empresa instala en sectores de difícil acceso. Las altas sumas de dinero que algunos sectores le adeudan a la empresa Aguas Capital tiene preocupado a dirigentes comunales. Hoy en día hay juntas de acción comunal que le deben a la empresa de Aguas Capital más de 80 millones de pesos por una sola factura. Y estamos hablando de que hay juntas de acción comunal que tienen entre 5 y 10 facturas o 10 macromedidores a cargo. Estas pilas públicas se miden el consumo de todas las casas del sector, ya que no tienen medidores individuales. Sin embargo, la gerente de la Fundación B y C explica la situación. La deuda que hay de la Junta de Acción Comunal es básicamente con Aguas Capital con respecto a lo que Aguas Capital mes a mes les cobra por el consumo en los macromedidores. Allá en Aguas Capital le darán toda la información y mirar a ver con Aguas Capital cómo se baja esa cartera que existe en este momento. Las deudas millonarias son directamente con la empresa Aguas Capital por el consumo diario en esos difíciles sectores de la ciudad de Cúcuta. La Fundación B y C hace el llamado a líderes sociales para entablar acuerdos de pago mensual. Muy bien, pues estos macromedidores miden el consumo de las casas que no cuentan con un medidor individual. La Fundación B y C hace el llamado a los líderes sociales para que se acerquen a la empresa y realicen un acuerdo de pago. Esa es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de Héctor Peña, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.